Elección de un Master Pack NW para proteger una red en corriente continua con una polaridad, la positiva o la negativa, conectada a la Tierra. Para ello lo haremos mediante un ejemplo. Tenemos una red con una polaridad a la Tierra, una tensión nominal de 500 voltios de corriente continua y un coeficiente de establecimiento de 15 milisegundos, una intensidad asignada de 1000 amperios y una ICC o intensidad de cortocercuito de 30 kila amperios. Veamos el tipo de red. Red con polaridad negativa en este caso conectada a la Tierra y vemos el caso más desfavorable que es el caso B. La ICC será la máxima a la tensión de la pila de continua y tendremos dos opciones. Si solo protegemos la polaridad positiva que no está conectada a Tierra, todo el conjunto de polos de esta polaridad deberá asegurar que su poder de corte sea igual o superior a la intensidad de cortocircuito de la tensión de la red de la pila de continua. La otra opción, que es la que vamos a tomar en este ejemplo, es proteger las dos polaridades para poder permitir el seccionamiento. En este caso, el conjunto de polos de ambas polaridades deben disponer un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito a la tensión de la pila de continua. Necesidades para la elección En este caso, protegemos únicamente una polaridad pues todos los polos deberán colocarse en serie para proteger esa polaridad. Y si queremos seccionamiento, debemos dedicar un polo para la polaridad conectada a Tierra. En resumen, disposición de los polos de la polaridad a proteger. Todos los polos participan en el corte de esa polaridad. Uno, dos o tres polos sin seccionamiento de las dos polaridades o bien uno, dos o tres polos con seccionamiento de las dos polaridades. El conjunto de los polos de la polaridad protegida debe de asegurar un poder de corte mayor o igual a la intensidad de cortocircuito a la tensión de la pila de continua. En este caso, 30 kA, el poder de corte debe ser superior a 30 kA a la tensión de 500 V. Veamos la tabla de elección. En la tabla de elección nos vamos al apartado de los 500 V. ¿Qué coincidiría con la primera fila? 24 V hasta 500 V. Y como estamos en una pila con una polaridad a Tierra, iríamos a la segunda columna. Ahí vemos que con una polaridad protegiendo la carga, la polaridad que no está conectada a Tierra, la positiva, y la negativa para seccionamiento, es suficiente para conseguir la protección de esa red de continua. Elegimos el bloque de corte. Para elegir el bloque de corte, nos vamos a la tabla de características. Ahí vemos la intensidad del aparato a escoger, 1000 amperios, la tensión, 500 V, el coeficiente de implementación del cortocircuito, 15 milisegundos, y para 500 V nos ofrece un poder de corte de 35 kila amperios, superior a los 30 necesarios, y necesitamos un master pack tipo N. La intensidad solicitada requiere de un master pack NW de 1000 amperios, un NW1000, o NW10, cuyo poder de corte sea de 30 kila amperios, con una constante de tiempo, L partido por R, igual a 15 milisegundos, y una tensión de 500 V en corriente continua. La elección, master pack NW10, tipo N, versión C, 1000 amperios, 35 kila amperios, disponibles en versiones fijas, y también en versión extraíble. El centro de competencia técnica de Schneider Electric, le recomienda que visiten las dos direcciones web indicadas, donde podrá encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.